Pase mi gente estamos otra vez más con el El juego de Mira está cargando el juego Tarde mucho en cargar a veces Pero así es, vimos la misión pasada que es uno de los gemelos El hombre No se pudo subir a un tren Digo perdón, se subió a un tren Ahora vamos a continuar con la siguiente misión Vamos a ver que dicen Uy como hablan eh, wow El astilleo, el cuartel de la guardia El laboratorio de Brewster, los sueltos Ahora Separé la locomotora para crear una distracción ¿Dónde está? ¿Dónde están los suministros de Brewster? ¿Dónde están los suministros de Brewster? ¿Dónde están los suministros de Brewster? ¿Deberé matarlos? ¿Dónde están los suministros de Brewster? ¿Dónde están los suministros? ¡Hora de crear la distracción! Voy en camino, Sidney ¡Ups! ¡Gallo! lo que no encontré que son cuchillos en la misión pasada no encontré espero encontrar en esto nos iremos de aquí en cuanto parezca el señor ouch que dolor bien con los cuchillos genial bien huele como si hubiera cocinado jayko esto los mantendrá ocupados mientras voy al laboratorio oh que genial que genial otra mujer por las vías tú quédate aquí vigilando de acuerdo echaré un grito oh pues no quiso que lo siguieran quien no entiende miraré desde arriba nunca está de más ser precavida oh oh es saca acó ahora nos ¿Qué pasa? Luffy Tarly Uh, qué malota Me prometieron un recorrido por las instalaciones, señores míos ¿Quién te envía? ¿Es un espía de Grimm? ¡Interroguen a ese hombre! Luego llévenlo al laboratorio Es una lástima, pero no me desviaré de la misión ¡Vamos! 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 ¡Gracias! Este de arriba ¡Ahí está! ¡Te atraparemos! ¡Estaba aquí! ¡Yo la vi! ¡Ven! Esta mujer es la violencia pura ¡No! ¡Uh ! ¡Uh ! ¡Uh ! ¡Ahí! No puede estar aquí No puede estar aquí Por el amor de Dios, te dije que no te alejaras ¿Quién sabe qué pasó aquí? ¿Y bien? ¿Quién sabe qué pasó aquí? 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 Dime cuchillos, dime cuchillos No tuviste cuchillos, maldito ¿Dónde estará el laboratorio de Boston? La exploración apuntaba aquí ¿Un laboratorio secreto? Vaya, quizá pueda ayudar con el interrogatorio ¿Qué pasa? ¿Quién sabe qué pasó? ¿Qué pasa? jajajaja me encantan todos desde arriba vamos a ver vamos a ver ok no veo enemigos no ahora no debo de subir y supongo que tengo que subir por aquí no 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 Se humo! A ver, no hay enemigos, supuestamente... No... No,PuY 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 SARS Naked Cuéntanos el chisme Cuéntanos el chisme Vamos cuéntanos Dígamelo ahora Está bajo tierra Necesita una llave Uno de los guardias Gracias ¿Me desatará? Usted se metió en esto solo Seguro que puede volver a salir No se preocupe señorita Todavía recuerdo un par de trucos De mis días de circo Adorable Oh 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 He disappeared Wow Encontramos la maldita llave Esta mi chisme es muy larga Esta es la que flogía 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 Se ponen que hay círculos porque me vieron y me siguen en su campo de visibilidad. ¿Cómo que encima de ella? Está maldito. Esta mujer es sangrienta. Está maldito. 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 ¿Tú? Está muy sencillo. Está maldito. 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 Quémate, mujer, quémate las manos Quémate las manos, mujer Ay, ay, me quemo Ay, soy una mosca Ay, ay, me quemo 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 Ay, ay, ay Ay, ay 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 Ay, 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 me quemo Ay, 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 ay Ahí entré y no encontré nada Ahí entré y no encontré nada Ah, ya lo encontré Ah, va para la Narnia No, creo que no era Sí, pero no encontré nada No, por... No, 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 no Narnia, ¿dónde estás? Narnia, ¿dónde estás? Que bueno que nadie está viendo este gameplay Si me hacen riendo de mí en este momento Ahí está, la entrada al laboratorio de la muestra Me está abriendo el tercero Ok, no pues Y te abre Oh cielos No ha cambiado Un peligro Estamos trabajando Perdí 10 minutos haciendo esto No puede ser Uh, el no es punto de debilidad Oh, le puedo matar a la otra vez Que genial Ahora que tengo ¿Dónde es los puntos que tengo? Para comprar A la derecha arriba ¿Dónde dice nivel 1? Ajá ¿El simboleta va a estar? Ya no tengo puntos ¿Por acá me dice el proyecto? Sí, escuché eso No, perdón, leí eso Vamos a ver ¿Podemos asesinar tu doble? Oh cielos, qué bonito es ver esto Guau Guau Pero nos abraza ¿Por qué nos abraza? Antes nos abrazaba Elcio Hechiza ¿Qué? ¿Tiene que ser cariñosas? No, no podemos No, no podemos Obedece las malditas órdenes Y el señor para ti Los chicos están agotados, señor Van a acabar haciéndose daño Si los fuerza tanto de verdad Y alguien se va a quedar sin Ya cállate A ver, ¿tú qué me ves? ¿Qué me ves? ¿Eh? 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 ¿Qué me ves? Aquellos Tardo en morir, oh, tardo en morir, ay, ya morí ¡Suscríbete! 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 ¡Ahí, una ventrusa! Vamos a hacer cuartos de esta, no hace cuartos de esta. Vamos a hacer cuartos de esta. Vamos a hacer cuartos. Vamos a hacer cuartos de esta. 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 Hora de descansar la cabeza hacia David Buster. Aún me queda mucho por descubrir. No tenga miedo. No lo tengo. Dios me protege. Yo continuaré su experimento. ¿Estarrick? 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 Pero se pasará... ... lo sabe de ... ... porque... ... y hacía de esta. sangre de dos tipos. ¿Los quieren acaso clonar? cool eso pasa que no corro me desincronizan ah, quería ver que pasaba ah, no, pero estoy transmitiendo, es cierto lo olvidé, como nadie me pela ya sé vamos vamos, vamos, vamos vamos, vamos dice R2 se encuentra penas, ¿eh? debo encontrar la salida todo lo que es el gatito, si no, no nos cobraría si tuviera mucha bubi, no hubiera pasado aunque demitilo su ropa me encanta no, no Raid, faltó una de las cosas que tienen que hacer. Ni modo. Y bueno, este fue el gameplay de la secuencia 2, nos vemos.